familia me encanta la batata asada pero el horno está muy caro hoy os voy a enseñar cómo hacerla en microondas empezamos lavando la batata muy bien y la vamos a meter en un recipiente hermético en este caso como no lo tengo lo meto en un bol y lo voy a tapar con un plato sencillísimo y ahora lo metemos en el microondas 10 minutos a máxima potencia y lo vamos a ir pinchando poco a poco hasta que esté tierno cuando esté lista le vamos a poner la salsa y te la puedes comer sola o acompañando un pescado o una carne